Me parece un trabajo excelente, me parece que tiene una amplitud fuerte, grande y es un gran trabajo. De todas maneras, yo quiero manifestar algunas diferencias que tengo. Algunas en el caso que tienen que ver con algunas cuestiones que afectan a la táctica inmediata y algunas de carácter más extranjero. Con respecto a las más inmediatas, creo que hay una cosa que el documento no registra y es que este gobierno vino con un planteo de reinserción de la Argentina en el mundo. Esa cuestión ha justificado una serie de políticas que el maquilismo se ha dado. Pero en realidad hay una inconsistencia, a mí me hayan ya anunciado esa inconsistencia de ser un documento en ese plan. Ya que nosotros que estamos tratando de desarrollar nuevas relaciones carnales con Estados Unidos tenemos una economía que es competitiva de los Estados Unidos. Una muestra de esto es lo que ha pasado con la reciente visita del presidente chino a Estados Unidos. Se ha firmado un acuerdo entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno chino en el cual el gobierno chino se ha comprometido a implementar sustancialmente la compra de soja en los Estados Unidos, en franca competencia con la Argentina. Y no solamente eso en relación a la economía agroamericana. La compra de limones, por supuesto, nunca se planteó. Y el agrodiesel está cerrado del mercado norteamericano a la posibilidad de exportación. Es decir, son dos muestras o tres muestras, ¿no es cierto?, de que el modelo planteado no es consistente con algunos rasgos de la situación internacional y que las viajes que el gobierno plantea no todas coinciden y algunas entran en contradicción abierta con las características de la economía internacional. Otro aspecto que tiene que ver con este tema más o menos inmediato del planteo de la Argentina tiene que ver con el tema financiero. Es decir, la Argentina, si bien ha abierto enteramente a la entrada de capitales externos, sin embargo, las formas en que lo ha desarrollado y el riesgo que ha colocado el país han llevado a que ya tempranamente algunos bancos, algunas evaluadoras, ¿no es cierto?, de la nación nos colocan en un punto que son similares a lo que veníamos sufriendo en etapas pretéritas, en la época de la Rúa inclusive. Es decir, el riesgo país de la Argentina viene creciendo rápidamente de manera acelerada. Es decir, en ese sentido, la inserción de la Argentina en la economía internacional dista mucho de ser una inserción coherente con las perspectivas reales del desarrollo de la Argentina. Otro aspecto, pero que tiene que ver con algo de más largo plazo, es que en general el documento liga bastante bien el problema de gran capital en la Argentina, de la burguesía, como decía Guillermo recién, de la gran burguesía argentina, y el marco internacional en que eso se ha desenvuelto. Sin embargo, hay un fenómeno nuevo que, digamos, en el documento que está incorporado yo creo que es de mucha importancia. La globalización no es solamente un problema de la globalización financiera. Hay una nueva situación en la situación internacional que está marcada por el desarrollo de las formas de la producción en el marco de un avance científico-técnico que afecta a todas las formas productivas. Es decir, en realidad, esto deja en un lugar muy especial viejas consignas que tienen que ver con el derecho. Es cierto lo que dice el documento que es el atropello al derecho conquistado por el pueblo argentino, pero no solamente a los derechos que ya están, a los derechos que se prevé en el marco de este avance de la situación del desarrollo capitalista internacional, o si se quiere, en general, del desarrollo de la humanidad en general. Y es el derecho al ingreso digno independientemente de si trabaja o si no trabaja, porque no hay ninguna posibilidad en realidad de que haya trabajo para todos en perspectiva de la situación mundial. Y esto incluye algunas cuestiones de tiempo inmediato. Hoy en la Argentina hay una fuerza de izquierda que se presentó en las elecciones que planteó la disminución de las altas horas de trabajo, planteó la cuestión de las seis horas de trabajo. Y yo creo que el inmediato es una consigna correcta, si bien es incumplible en el marco de aislamiento en que se desenvuelve una economía como la de la Argentina, porque acá hay otra cosa de inconsistencia. En realidad, la Argentina, como cualquier otro país latinoamericano, no puede desarrollar plenamente sus potencialidades aisladamente en un marco internacional como el que estamos viviendo. Sin la patria latinoamericana, sin la unidad creciente de la Argentina, Brasil y el resto de los países latinoamericanos, no hay perspectiva de crecimiento y de desarrollo de la economía de nuestro país. Esa cuestión no está planteada en el documento de ninguna manera. Y a mí me parece que eso tiene que ver con una cuestión programática. Así como planteo que el programa no puede quedar limitado a la necesidad de trabajo para todos y hay que prever la perspectiva futura del desarrollo de la humanidad en este sentido, inclusive dentro del marco del sistema capitalista, creo que también no podemos plantearnos una posibilidad del desarrollo argentino como si fuéramos un ente, un cierto, aislado del resto del mundo o solo contra el mundo. Porque creo que lo planteó también Néstor, en alguna medida, porque lo planteó algunas cuestiones internacionales del derecho al trabajo. No podemos entrar en una situación de competencia con el resto de los países latinoamericanos de exigir para nuestros trabajadores todos los derechos, mientras por otro lado, en países como el de Brasil, se barren con la legislación laboral. Lo plantea una situación, una competencia, una lucha entre los trabajadores del país latinoamericano que nosotros debemos prever y debemos tener en cuenta que la unidad de la lucha no es solamente entre los obreros argentinos, es necesaria la unidad de los obreros internacionalmente para el desarrollo de la lucha. Y eso, en principio, por supuesto, tiene que ver con las perspectivas inmediatas que son los países latinoamericanos, que esta cuestión de la reforma laboral no tiene que ver solamente con países abiertos, ¿no es cierto?, al desarrollar una mayor tasa de ganancias para los patrones, lo muestra la reforma de Francia. Si Francia, que tiene una situación totalmente distinta, ha desarrollado la primera reforma laboral, y no es casual, porque en Francia se dio una legislación laboral que esta gente barre, ¿no es cierto?, en eso, que era la dimensión de las horas de trabajo de los trabajadores franceses, aún atreviéndose a hacerlo en un marco de aislamiento de Francia, es decir, no fue una medida común del mercado común europeo, sino que fue una medida que Francia tomó. Es en Francia justamente donde se atreve avanzar en una cuestión nueva, ¿no es cierto?, para las fuerzas de trabajo, como es dejar la lucha por la jornada de las 8 horas de trabajo, por la disminución de las jornadas de 8 horas de trabajo, es en ese lugar donde es el primer país donde siempre se hace una reforma laboral, al estilo de la de Brasil y al estilo de la que busca Macri. Y me parece a mí que esta cuestión hace necesario observar las características de la globalización actual, los riesgos que esa extraña y la dirección que tiene, que no es una dirección que solamente está destinada a reguardar los beneficios de los grandes capitalistas argentinos. Por supuesto que lo está y por eso coinciden, coinciden, pero tienen objetivos distintos. El gobierno nacional pretende aprovechar la crisis internacional, pretende aprovechar los avances de la globalización y los resultados nefastos que esto tiene, ¿no es cierto?, para darle beneficios a las patronales y a los monopoles en la Argentina. Pero trascienden mucho esta situación y tiene que ver con una cuestión internacional. Es en ese sentido que coincido con Cintia, en que el título no me parece adecuado. Me parece que es un título que no resuelve bien el problema de la relación entre el nacional y el internacional en esta situación de trabajo. Creo que es necesario hacer una mención distinta a la situación internacional y al marco de la globalización para poder explicar lo que está pasando en la Argentina. Gracias. Gracias.